En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorróncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme, con usted yo me voy El pobre gorróncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo, los alambres rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Bolo, bolo y bolo Música El pobre gorróncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Malvada calandria, esto le contestó Y a usted ni lo conozco, mi presa he sido yo Al pobre gorróncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorróncillo Cantando su dolor Música 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 Música